Aquí estamos haciendo una pequeña grabación en agradecimiento a nuestro querido hermano y amigo, Pastor Javier Rodríguez, que acaba de hacerme un osequio a este complemento para poder hacer esta filmación, para que pueda llegar a diferentes lugares del mundo y poder llevar una palabra de consuelo, una palabra de amor en el nombre de Cristo Jesús, a todas aquellas personas que en este momento están pasando situaciones difíciles espiritualmente. Así de que muy pronto estaremos con ustedes llevando transmisión, llevando mensajes, llevando la palabra de Dios y llevando la forma como usted puede solucionar los problemas espirituales a través de Cristo Jesús. Así de que muy agradecido estoy con nuestro querido hermano David Rodríguez y un abrazo muy fuerte para usted mi hermano y que la bendición esté contigo y con toda tu familia. Dios te bendiga mi hermano. Te veo pronto.